Recordar ayer estuvimos comentando acerca de, pues bueno, de la inquietud de varios paramédicos de Cruz Roja Mexicana, ese es el tema que vamos a abordar ahorita, de los cuales en una reunión me habían manifestado, pues, una, pues prácticamente su sentir, su sentir en relación a las opiniones y descalificaciones vertidas, sobre todo a uno de los miembros de la Benemérita Institución de la Cruz Roja Mexicana, que hizo un, vamos a decir, que un comunicador que pertenece a esta cadena de radio y televisión. Bueno, ellos, que son paramédicos, me he externado su malestar de todas las descalificaciones, que a juicio de ellos consideran de una persona con fines protagónicos, ya lo tienen perfectamente, pues, ubicado como una persona que le gusta ser un protagónico en esos sentidos, según ellos, y que, pues, me pidieron, pues, de alguna forma, un deslinde en este sentido. Yo les ofrecí que vinieran a este espacio. Van a invitar, por supuesto, a quien es el coordinador de ambulancias y paramédicos, que su clave es Acuario, en Cruz Roja Mexicana, para hablar, para hablar también acerca de este tema. Lo que les había yo comentado el día de ayer es que este agravio que ellos tienen o sienten, pues, y que desean que comente al respecto. Yo no me puedo pronunciar. Yo les indiqué que esto, pues, está fuera de mi alcance y que ellos deben de entenderlo por cuestiones, por supuesto, profesionales y éticas. La persona que hizo todos estos pronunciamientos o que ha utilizado o ha hecho el manejo de la tribuna para hablar en el sentido de la institución, pues, es responsabilidad de él y, pues, por cuestiones éticas yo no puedo hablar, puesto que forma parte de este mismo equipo, independientemente de que formara parte de otra empresa o de otra cadena televisora. Creo que por cuestiones éticas y profesionales no podemos hablar del gremio o de las personas del gremio. Cada quien, pues, está, digamos, responsabilizándose de lo que dice y lo que habla frente a un micrófono. Lo que sí le puedo hablar, y eso es lo que les ofrecí a este grupo de paramédicos, es hablar, por supuesto, de Cruz Roja Mexicana, del trabajo que está realizando, del desempeño que está realizando. Y, de alguna otra manera, pues, aclarar ciertos puntos, puesto que definitivamente, como ellos lo han manifestado, para saber, para hablar u opinar, debe de conocerse, debe de saber, debe de conocer debidamente, estar, si no adentro, tener toda la información para antes de pronunciarse, pues, tener todo el panorama, tener todo el bagaje de conocimiento antes de, pues, hablar, emitir algún juicio. Su servidor, como yo le había anticipado, este, pues, desde muy, en nuestros tiempos, mozos, fuimos socorristas de la benemérita institución de la Cruz Roja, hasta, vamos, hace algunos cuantos años, instructor también, tanto de Cruz Roja como de Protección Civil. Y, pues, bueno, de alguna otra manera, como es el, como es Jonás, conocemos a la bestia porque estuvimos adentro de ella. Y, en ese sentido, puedo yo platicar, puedo yo comentar, quizá opinar, pero no emitir un juicio, porque no somos nosotros quienes para juzgar. Lo que sí es importante, que deben de conocer todos nuestros amigos que nos siguen, es que Cruz Roja, más que ser, primero, no es una corporación, lo consideran como una corporación, no puede ser una corporación. Cruz Roja es una institución, pero más allá de una institución, es una hermandad. Forma parte de una hermandad internacional, que, como le digo, se sostiene de recursos privados, de los donativos, de lo que usted puede apoyar. Muchas veces se ha cuestionado el que, sobre toda la parte, que, pues, es la parte medular de Cruz Roja, que es el servicio de ambulancias, la atención de urgencias. Para ello, se tiene que capacitar un cuerpo de paramédicos, como técnicos en urgencias médicas, incluso como primeros respondientes. Los famosos primeros respondientes son los primeros que llegan al lugar, antes de que llegue, por supuesto, un paramédico, en una ambulancia, ya sea tipo 2, tipo 3, para que pueda atender debidamente al lesionado, y ser trasladado a un hospital. Lo importante es la preservación de la vida y mantener al lesionado, que no se vaya a agravar su situación, su lesión, y de manera expedita hacer el traslado. Y definitivamente somos seres humanos. Todos, por supuesto, cometemos errores. Pero hay que ver las implicaciones que trae consigo todo esto. Quiero decirles que muchos no conocen que cuando alguien reporta un accidente, vamos a decir un atropellado, y vamos a pasar, por supuesto, a imágenes que describen eso, imágenes que son de su servidor, coberturas que hemos realizado en nuestro trabajo reporteril, cuando hemos estado en la calle, cuando hemos estado de guardia, y hemos visto a través de estas imágenes, por supuesto, también el trabajo y desempeño de cada uno de los elementos de Cruz Roja Mexicana, y no nada más de Cruz Roja Mexicana. Sino incluso de los que están involucrados en una escena de accidente. Aquí, como usted puede ver, fue un accidente que sucedió en la transpenisular en la calle Westman, la temible calle Westman. Elementos de Cruz Roja Mexicana, en ese momento, pues estaban atendiendo a una jovencita que acababa de salir de la escuela, de la escuela secundaria, y fue arrollada por un vehículo que se dio a la fuga. Allí tiene usted a los elementos de Cruz Roja, en una de estas ambulancias tipo 2, que también estaba presente la unidad de rescate urbano. Y, por supuesto, es atendida debidamente. En este caso, pues usted puede ver incluso el procedimiento. Se puede incluso observar cómo proceden, primeramente para identificar el tipo de lesiones, inmovilizar a la persona y empaquetarla, subirla en la camilla rígida, para posteriormente subirla al carro camilla y ser trasladado al hospital más cercano, si cuenta, por supuesto, con servicio médico, pues al canalizarlo al servicio médico que familiar o el lesionado a bien juzgue. Y bueno, todo esto es un procedimiento que se sigue debido a la capacitación que cada uno de los paramédicos cuenta. Ahora, regularmente son dos paramédicos los que van a bordo de cada una de estas unidades, o sea, que son muy pocos para prestar la urgencia. Muchas veces no saben ni a lo que se van a enfrentar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Son situaciones en las que incluso se desconoce. Por consiguiente, también requieren del apoyo, del apoyo, parece que te llama por ahí, ¿te lo requieren llamar el señor? Bueno, ahorita que le llame, por favor, en cuanto termine. Este, cuando nos vayamos a corte. En una situación, quiero decirles, en las cuales el mismo paramédico desconoce, independientemente que el operador del teléfono, o sea, el despachador, puedas sacar toda la información, siempre un servicio es desconocido, completamente. Ahora bien, el caso que ocupó ayer en Tijuana, de acuerdo a la información que me proporcionaron, hay una norma de todo paramédico, hay una norma de deslinde en la Cruz Roja Mexicana que no se ha tocado. Si usted llega a un servicio y es lesionado, le dice, no quiero ser atendido, no desea ser atendido, no está obligado el paramédico o el rescatista o el socorrista o el primer respondiente a hacerlo. De verdad, eso es cierto. Claro, en ciertas condiciones, debe de juzgar, por supuesto, el mismo paramédico si se encuentra íntegramente en sus facultades para saber si puede tomar una decisión o no. Si hay familiares, también, porque eso ha sido un gran problema. Han llegado a lugares en donde son inhóspitos. La ambulancia llega a un lugar que es inhóspito, están desprotegidos, ellos no son policías. De hecho, antes de poder hacer una atención médica prehospitalaria, como se le conoce, debe de resguardarse el lugar donde van a hacer el servicio, o se va a rescatar o se va a levantar al lesionado. Tiene que estar debidamente resguardado. Generalmente, esto es a través del apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, o sea, acerca de la policía. De lo contrario, si las condiciones no son seguras, pues no se puede proceder. El mismo paramédico no puede atender a alguien si no cuida primeramente su seguridad, porque de qué casos sirve que quiera atender cuando él puede incluso llegar a perder la vida. Son situaciones que la gente no conoce. Seguramente, tampoco el comunicador que habló acerca de Cruz Rojan seguramente lo desconoce. Por esa razón, el mismo coordinador de bomberos, digo, el coordinador de ambulancias y paramédicos, le ofreció que se subiera a una de las ambulancias la que él quisiera para que conociera a través de sus ojos de manera aleatoria la realidad de lo que ocurre en una noche cuando ellos se enfrentan precisamente esto, lo desconocido.